El primer corredor, espero que vaya bien y voy muy tranquila con estos dos pares de monstruos. ¡Ya está! El primer corredor, espero que vaya bien. El primer corredor, espero que vaya bien. ¡No me llené, papá! ¡No me llené, papá! No me llené, papá! ¡No me llené, papá! No 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 me llené, papá!